hola a todos en el día de hoy les voy a estar enseñando a hacer un delicioso pan para el desayuno voy a necesitar 16 onzas de harina estoy usando de esta clase de harina que es especial para hacer este pan aquí ya tengo las 16 onzas 4 onzas de leche de vaca entera y un huevo 2 onzas de mantequilla una pizquita de sal 3 cucharadas de aceite de oliva y dos cucharadas de azúcar y una cucharada grande de levadura y vamos a estar poniendo el huevo el aceite vamos a poner la leche vamos a poner la cucharada grande de azúcar de perdón de levadura y vamos a poner el azúcar la mantequilla el azúcar el azúcar el azúcar ¡Suscríbete! Y voy a pasar por un colador la harina. Y vamos a disolver bien todos los ingredientes. Y aquí ya tengo la masa lista y le voy a estar poniendo la sal. La vamos a deshacer con un poquito de leche. Esto se pone de último para que la levadura trabaje mejor. ¡Suscríbete! 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 Y vamos a tapar la masa. La vamos a dejar reposar por una hora. Aquí ya pasó una hora y vamos a estar haciendo los panes. Vamos a trasladar la masa para otro lugar. Vamos a poner un poquito de aceite en la tabla. ¡Suscríbete! 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 Y voy a estar estirando la masa con este bolillo. ¡Suscríbete! 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 Y voy a estar cortando la masa con esta taza. Esto es para que salgan los panes iguales. Voy a estar cortando la masa con esta taza. Voy a estar haciendo todas las bolitas así. Despayamos cortando la masa con esta taza. Y vamos a continuar estirando la masa. Y vamos a continuar. Aquí ya tengo los panes cortados. Me salieron 15. Y los voy a estar poniendo en el molde donde los voy a cocinar. Y ya está poniendo en el molde. Y ya está poniendo en el molde. Y ya están listos los panes. Vamos a esperar una hora más para ponerlos al horno. Y le voy a estar poniendo una manta encima. Aquí ya pasó una hora. Vamos a estar destapando el pan. Y así es como se ve, creció al doble. El horno lo tengo precalentado a 200 grados. Lo voy a tener aproximadamente por unos 20 minutos. Y le voy a estar poniendo huevo encima. Y le vamos a poner un poquito de leche. Y le voy a poner la carne ya está poniendo huevo encima. Ya está. Tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ya voy a estar poniendo el pan al horno. Y ya voy a dejar aproximadamente por unos 20 minutos. Aquí ya se cocinó el pan y lo vamos a estar sacando. Aquí ya se cocinó el pan. Y así es como quedó. Y vamos a estarlo sirviendo con el desayuno. Y ya se cocinó el pan. Y ya se cocinó el pan. Y ya se cocinó el pan. Quedó bien esponjadito. Y le vamos a poner una barrita de mantequilla. Y ya se cocinó el pan. Vamos a probarlo. Y ya se cocinó el pan. 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 Gracias por ver el video.